Retoma Pedro Landero sus actividades de campaña con éxito. El candidato de la izquierda a la presidencia municipal de Nacajuca, Pedro Landero López, siguió con sus actividades de proselitismo en la colonia El Carmen, donde la ciudadanía le refrendó su apoyo para llevar al cambio verdadero. Nacajuca, Tabasco, 6 de junio de 2012. Al retomar sus actividades de campaña este día como candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integradas por los partidos de la Revolución Democrática, PRD del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López caminó las calles del sector El Carmen de la Cabecera Municipal, donde se le dio un gran recibimiento por parte de los ciudadanos. Landero López aseveró que los adversarios saben que él es el único que tiene un arraigo popular con la gente de todos los rincones del municipio, lo cual se demuestra en sus recorridos casa por casa, donde las familias abren las puertas de par en par para que entre a dar sus propuestas y soluciones para el pueblo de Nacajuca. El pueblo de Nacajuca está recibiendo bien mi candidatura, mis propuestas. Y por supuesto que los priistas están haciendo todo para tratar de frenarnos, pero nadie podrá detener la voluntad del pueblo por concretar un cambio verdadero y hacer que ganemos la presidencia municipal el primero de julio, afirmó.